¡Muy buenas chicas y chicas de youtube! ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Titan, Starter Locks. Bueno chicos, vamos a continuar en la historia. Vamos a darle golpe de roca a alguno. Me sorprende que Chulón no pueda prenderlo. Pero bueno, lo va a prender Martito. Ya lo tenía pensado. Voy a quitar abatidoras. Así que bueno, parece que aquí se nota que la MT no se gana. Así que bueno. ¡No, no, no! ¿Por qué me regresaste? ¿Por qué ahora parecen tan buenos Pokémon? ¡El Chinelloa! Montañas Rock Bueno, vamos a ir por primer Pokémon de luta Y aquí vamos, primer Pokémon de ruta que es Totodile ¿Nada mal? Nada mal Por favor, no le hagas crítico No sé si muere Voy a lanzar una Pokéball No, atrápate, por favor Por favor, atrápate Atrápate El Totodile, solo faltó uno No No, por favor Pero, ¿no se quiere atrapar? Y siento que sí Ya saben que le voy a hacer otra impresionante No, odio Era odio Sí, me iba a estar todo el rato ahí Ah, bueno No tengo otra No tengo otra Vamos a luchar No deberías ir por aquí sin compañía ¿Te gustaría que exploráramos juntos alguna cueva? No, 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 no Chicos, nunca vayan con un desconocido Gloob Keep, hoja afilada y terminamos con esto Golpe crítico, además Frico Eh, nos vamos a ir ¿Saben qué? Feliz Voy a subir Trico puede ser No La ventaja muy 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 encomenda Persecución ¿Frico? Pero Hay rayos Usa rayos compulsos Hay unos Eso sí Pégate No, pero que pegue que pegue Oh ¿Cómo es que falla? ¿Cuánto es la probabilidad del... ...del ataque? Es de un 100% y falla, qué cuestión Bueno, vamos a hacer un golpe roca Por favor, que se golpee bien No, ya perdió Adiósito Nivel 15 Bueno chicos, vamos a hacer un segundo Pokémon de rutas A ver qué hubiera salido Rowlet ¿De qué me sirve? Tengo a Mr. E3 No Bueno chicos, voy a ir a curar Y ya... Bueno chicos, ya estamos aquí de regreso Vamos a seguir con la historia Así que vamos a subir por aquí ¿Qué? Un extraño temblor sagudo en las montañas Vamos a tener que lucharse así Esta montaña es capaz de agotar hasta un verano montañero como yo Protección Muy bien, ya murió ¿A cualquier? Nié Nivel 18 ¿Armaldo? ¿Decía Armando? Vamos con burbuja Creo que es tipo Sí Listo Adiósito Adiósito Bueno chicos, les quería contar que Ahora iba a empezar a subir Ya que estoy de vacaciones de invierno Voy a empezar a subir Videos más constantemente Vamos a ver que hay por aquí Y después vamos a entrar a esa cueva Así que Y cuando vuelva a clases Probablemente No puedo escapar Entonces voy a tener que matarlo Dime que ahora puedo escapar Es que no creo que suba más de nivel Porque no sé cuánto Si puedo cambiar Por lo menos No puedo escapar Qué cuestión Lo carga No me ha echado Bueno y como les decía Eh Haré Profecía Permita atacar con cualquier movimiento A objetivos Tipo fantasma Y golpear a Pokémon No Entonces volver al método de antes Que tenía Golpecabezas Que dice Lanza una potente Un potente Cabezazo Que Puede hacer Proceder al objetivo Si Lo voy a cambiar por Cortada Bueno chicos Tengo que volver a curar Y nos vemos Bueno chicos Ya estamos aquí De regreso Vamos a entrar a la cueva Y espero que sea Nueva ruta Cueva Rock Montaña Rock Si Tenemos primer Pokémon derruta Así que aquí vamos Después de Una super vale Primer Pokémon derruta Que es Lamu Este Muy alto ya Con el Con Mr.Pinkraver Pero vamos Vamos a hacer un impresionante Una fecha Eh Ya No sé Oh Uy Pensé que se muría Oh que va Por favor Atrápate No Ya el primer Pokémon De la Bien De la primera Bueno Esto va a ser fácil Le voy a poner Kat Ya que Ahora no tengo para realizar Kat Oh Vamos a cambiar de Pokémon Porque no quiero que Mr.Incray Suba demasiado Vamos con Megatron ¿Sabías? Que mi Perseverancia Daría Sabía que He desterrado Dos fósiles Lo malo es que Solo tengo fuerzas Para cargar con uno Así que te daré El otro tip Que Tienes cara De buena persona ¿Cuál de los dos? Elix O domo Voy a contar A tres Uno Dos Tres Será el Elix Aún podemos tener Segundo Pokémon De ruta Así que veamos Lo vamos a hacer Con caña Usar Ah Se escapó Siempre me pasa lo mismo Con las cañas Por favor Por favor Ups Perdón por eso Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis No pican Ahora No quieren picar Vamos Por favor ¿Qué les hizo La cañita? Segundo Pokémon De ruta Quien más Ni menos Que un De fin Legendario Los legendarios No cuentan En esto Saben que Vamos a caminar Así que No Dicen que existe Una gruta secreta Que conduce Al legendario Este ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo sabremos Después de esto A ver ¡Ay! ¿Se acuerdan Que dije Que Mr.Rickroy Iba a seguir Muchos niveles O es Ahora lo tiene que hacer Listo Muerto 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 ¡Un pece! ¡Un pece! ¡Un pece! ¡Se quedó A un pece! ¡Uff! Eh... Cholo ve primero Los temblores Son cada vez Más fuertes Creo que Va a haber pelea ¡Un Capcom! ¿A quién están Militar 14, 16, 16. Pueden subir dos niveles. Así que voy a luchar contra el casco para que suba de nivel mi... mi cholo. ¡Ja! Se golpeó. Dice que no tiene ni trafito ni nada. Ahora salgamos rabidos de esta cueva. Así que nos vemos adelante. Bueno chicos, ya estamos aquí. Veamos quién es esta señalita. ¿Yo qué tengo que hablar con ella? El pequeño Diglett parece alicaído y apenado. ¿Dónde estará su familia? Este Diglett está afligido por una intensa tristeza. No soporto ver a un Pokémon así. Parece que ha perdido a su familia. ¿Habrá sido por culpa de los humanos? Me llamo Estia. Soy una sacerdotisa Pokémon. Labor muy poco valorada en estos tiempos que corren. Los Pokémon poseen un espíritu puro, libre de maldad. Si aprendiésemos un poco de ellos, el mundo sería un lugar más armonioso. Me gustaría poder confiar en ti. ¿Podrías encontrar a la familia de este Diglett? Sanera tus Pokémon con dispoderes. ¿En serio me curaba? ¿En serio curaba a mis Pokémon? ¿Qué es el amor? Dulce aroma. Bueno, Megatronus, ven Bueno chicos, yo creo que lo vamos a estar terminando por aquí Luego de que nos curemos en esta señora Por favor, quiero curar Los secuestradores de Diglett no andan muy lejos, percibo su aura maligna No bajes de la guardia, sanaría a tu equipo con estrés Bueno chicos, vamos a ir rápidamente Corre, corre Así que la estaremos dejando por aquí Espero que les haya gustado Eh, intentaré subir varios videos de uno Eh, para no Dejarlos Así de Perfecto ¡Gracias por ver el video!